Es un día que nos da muchísima satisfacción. Y digo muchísima porque cada momento que hemos recordado, cada anécdota, cada incidente de cómo ha comenzado esta facultad, nos emociona, nos fortalece. Y de alguna manera nos obliga a proseguir en el mismo sentido como ha sido creada, con mucha fe, con mucha esperanza, inspirado en toda esta historia, nos moviliza a proseguir manteniendo enarbolada la Facultad de Ciencias de la Salud, a cumplir responsablemente con el cometido legado, que es la formación de recursos humanos, la formación de profesionales en salud. Y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad hacerlo de la mejor manera, entregarle con todas las competencias necesarias para resolver los problemas de salud allá en la sociedad. Por supuesto que para poder concretar los sueños, para poder concretar los proyectos, necesitamos planificar, necesitamos diseñar estrategias que nos ayuden a caminar con seguridad hacia el futuro. En ese sentido, puedo informar que la semana pasada, en la sección del Consejo Directivo, se ha aprobado la comisión técnica que diseñará el plan estratégico. Con este recurso estamos seguros que podremos avanzar de manera tranquila, segura, hacia todos los proyectos que tenga la Facultad de Ciencias de la Salud, relacionada con la formación de recursos humanos, relacionada con la investigación, con las actividades de extensión. Es que vamos a seguir fomentando todas aquellas estrategias que permitan, que garanticen la formación cabal, la formación bien precisa, en relación al cuidado de la salud humana. No bajaremos los brazos en ese sentido, a fin de que nuestros estudiantes tengan la certeza, la tranquilidad de que podremos formarlos para que ellos se desenvuelvan con total responsabilidad y capacidad según lo que demanda la sociedad. Sería ingrato cumplir 50 años de existencia y no agradecer a los pioneros, no dejar de agradecer a los jóvenes que han llegado a la Facultad para concretar sus sueños y hoy lo siguen haciendo. También sería injusto dejar de agradecer a los padres, a las familias que confían en la Facultad para la formación de sus jóvenes. Sería injusto dejar de agradecer a la sociedad que nos entrega a los jóvenes para que los formemos. En realidad tenemos mucho para agradecer y a muchas personas para agradecer y siempre estaremos agradecidos. En lo personal, realmente me es gratificante poder decir que he sido parte de esta historia, parte de esta Facultad y parte activa. Comentaba que a los 7 años de criada la Facultad llegaba como estudiante. Y la verdad que por allí me es difícil poder recordar todos los hechos, todas las situaciones vividas y que de alguna manera todas ellas han cimentado para que hoy, que es un privilegio, un privilegio enorme, conducir a la Facultad de Ciencias de la Salud como decano. He asumido esta responsabilidad y estoy seguro que podré llevarlo adelante junto al equipo que me acompaña. Creo que esta es una oportunidad para agradecer ese acompañamiento incondicional de Nancy Cardoso como vice decana, de Nelly de Condorí como secretaria académica, de Sandra Gasparini como secretaria institucional, de Estela Ola como secretaria de Postgrado, Investigación y Extensión al Medio, a los directores de carrera, a los directores de departamento, a los docentes, a los no docentes, a los estudiantes y a los graduados. En realidad la lista es enorme a la hora de agradecer por mantenerse siempre activos en función de que esta Facultad de Ciencias de la Salud siga cumpliendo responsablemente con aquel cometido legado por nuestros pioneros. En particular agradecer, por supuesto, al doctor Arturo Oñatilla, quien ha tenido la idea, la imaginación, esa visión visionaria de crear esta Facultad. A él, a su familia, siempre muchas, muchas gracias. Hemos comenzado y seguiremos a lo largo de este año realizando diferentes actividades en el marco de los 50 años del aniversario de la Facultad de Ciencias de la Salud. Felicidades, feliz cumpleaños, comunidad de la Facultad de Ciencias de la Salud, por estos hermosos 50 años vividos y por todo lo que viviremos en este año. Gracias. Gracias. Gracias.